Comentar, gobernador, en este panorama epidemiológico, voy a hacer rápido una una que ha pasado del primero de agosto a la fecha con los diferentes indicadores. Empezamos del primero de agosto al diecinueve de agosto, el índice de positividad ha subido en un cuarenta y nueve por ciento, los casos acumulados a ocho mil treinta y uno, tomando del primero de agosto a el diecinueve de agosto. Los casos activos, mil doscientos trece más, municipios con casos, veinticinco municipios más con casos positivos, hospitalizados, trescientos noventa y un hospitalizados más, con ventilación asistida cincuenta y seis pacientes más, y de funciones trescientas setenta y cinco, esto del primero de agosto al diecinueve de agosto. Todos los incrementos de todos nuestros indicadores están a la alza, gobernador. Hable de los fallecimientos, por favor. Sí, en lo que respecta, lamentablemente, a las defunciones, tenemos en las últimas setenta y dos horas veinticuatro, teniendo un acumulado de trece mil trescientas sesenta y siete. ¿Podemos esperar que la curva de contagios siga alzándose? Así es, gobernador, las proyecciones que tenemos, el ACME lo marca en la última semana de agosto y primera de septiembre, gobernador. ¿Y cómo vamos a estar de hospitalizados en esa proyección? Sí, gobernador, vamos a tener más de mil cuatrocientos pacientes hospitalizados. Podemos alcanzar los mil seiscientos o mil setecientos de continuar con esta tendencia. ¿Llegamos al máximo en las dos olas anteriores de hospitalizados? Sí, el máximo fue en enero y lo máximo que tuvimos hospitalizados fueron mil cuatrocientos veintiocho pacientes. Fue el día veintitrés de enero.